Entonces, esa clase no la pueden ver en alemán, está bloqueada. En YouTube. Absurdos. Bueno, ahí está el video de la historia de las matemáticas y el de Youngs de la historia. Entonces ya vimos dónde hayan visto las matemáticas. ¿Algo más que hayan visto de dónde hayan visto las matemáticas? Si no se acuerdan, no se preocupen, ahí está el video, lo pueden volver a ver. Y también van a poder ver, espero, dentro de poco, el video de la clase de hoy. Bien. En esto estábamos hablando de Darwin. Darwin, ahí está él. Bueno, no tenía caso. Darwin. No, Darwin, no. Ven, ven. Darwin. ¿Qué pasa con Darwin? Nada más nos ha pasado atrás Darwin. Vimos la palabra Z, conjunto. No solamente se ha quedado conjunto de reglas que menciona Tyson en el programa de Cosmos, sino que Z es la palabra para el concepto de conjunto que vamos a ver en matemáticas. Conjuntos. Entonces, el concepto de matemático que vamos a ver es teoría de conjuntos. Vamos a usar de hecho material, libros en inglés, donde está escrito como Z, teoría de conjuntos, teoría de conjuntos, teoría de conjuntos, curiosamente no, teoría de conjuntos. Eso para que lo tengan en cuenta. Bien. Men. Y mencionamos ya al final de la clase pasada a Darwin. Y anuales. Ahorita no vamos a quedar más con... Bueno, pero muy iguales. Pero muy iguales. Plantean la teoría de evolución. Déjenme comenzar a revisar a cómo lo pusimos acá, que está aquí. Si quiere. Quedó aquí. Para ver la imagen. Ahí está, Rodríguez. Ok. Y acá está la otra. Quiero ver exactamente qué fue lo que piense. Escribí. Nada más eso. Leyes de men de la herencia. Gráfica. Y matemática. No, 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 nada más. Las leyes de la herencia es la de la herencia, no, la de Darwin. La teoría de la evolución por selección natural mencionó brevemente que la evolución es proporcional a la selección. Bien. Efectivamente, efectivamente, Darwin igual a lo que dicen es que la especiación o la aparición de nuevas especies depende de la variabilidad variabilidad en la descendencia. en la teoría de la evolución en la teoría de la evolución como está descrita sobre el origen de las especies lo que describe Darwin es que los organismos cuando se reproducen en la prole en la eje 1 que diría mente hay una variabilidad o una variedad de características en los individuos dicho en español sencillo los hijos no son idénticos a los padres y los hermanos no son iguales entre sí o no son idénticos entre sí son parecidos hay diferencias hay diferencias entre ellos presentan características diferentes algunas características diferentes pues la especiación depende de la variabilidad de la descendencia depende de las diferencias entre los hijos porque a su vez estas estos individuos individuos su supervivencia la supervivencia de los individuos depende y es aquí donde matemáticamente se empieza a hacer complejo no necesariamente difícil pero sí complejo ¿por qué complejo? porque tiene esa dependencia tiene varios componentes depende por un lado de las características cada hay para acá esto individuales o sea o sea las características de los individuos y de el ambiente y ojo en el ambiente hay otra cantidad muy grande de factores la temperatura la humedad la luminosidad la presencia de depredadores la cantidad de nutrientes etcétera 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 ustedes como biólogos conocen esto muy bien o lo van a conocer si están empezando la carrera todavía lo conocen todo si ya están acabando la carrera lo conocen mucho estoy sintetizando lo que se escribe sobre el origen de las especies por medio de la selección natural sería iniciales el título mejor lo escribo así y no en ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿algo parecido a lo que hice acá? estoy representando de manera sintética la realidad bueno la realidad del título del libro lo hice más chiquito ahora estoy también sintetizando todo lo que describe Darwin en un montón de enunciados lo estoy sintetizando aquí algunos de esos enunciados en estas breves frases la expresión depende de la realidad de la descendencia la supervivencia de los individuos depende de las características individuales por un lado y del ambiente o del otro y en el ambiente hay muchos factores de los cuales depende la supervivencia de los individuos finalmente no todos los individuos van a sobrevivir la supervivencia aquí le voy a poner hasta la edad o etapa de reproducción si muere después de reproducirse no hay problema como habría descrito Mende habría pasado los genes a los descendientes si muere antes de reproducirse entonces no pasan los genes y no contribuye entonces a la nueva generación y es aquí donde las fechas son importantes mil quinientos y mil quinientos todavía tengo a copiar esto aquí mil quinientos cartaz mil ochocientos cincuenta y nueve publicación sobre la origen de las especies en la Gran Bretaña en el Reino Unido de la Gran Bretaña pongamos aquí en la República Checa República Checa RC aunque sabemos que la República Checa no existía pero en esa zona vivía Mende en esta época contemporáneo misma época alguien diría ¡ah! Europa ¿bien? hasta donde yo sé no hay registro de que Darwin o Wallace se juguera conocida a Mende de hecho la teoría genética de Mende que es presentada en un congreso en el centro de Europa en mil ochocientos sesenta y cuatro aproximadamente este pasó no se difundió más pocos naturalistas lo conocieron y nadie lo difundió más allá alguien con una especie de red bueno fíjate que fui al congreso este donde el fray Gregor habló de explicó la herencia yo soy francés policial y le platico un francés y ese francés va a Inglaterra y se encuentra a Darwin eso no sucedió o sea no solamente no se comunicaron entre ellos sino que tampoco hubo una comunicación mediana en el texto sobre el origen de las especies por medio de la selección natural Darwin habla de la variabilidad de la descendencia y eso que implica en ese Darwin se quedó aquí no pasó la raya para allá estuvo así así de descubrir el gen y no se le ocurrió fue Mendel en otro lugar de Europa que desarrolló el concepto pero ese concepto se perdió fue a principios del siglo finales del siglo XIX principios del siglo XX se me olvidó siempre el nombre de este investigador que otro investigador europeo estudiando moscas de la fruta drosofila melano-gaster redescubre el fenómeno y el concepto de la transmisión de la herencia y es entonces cuando por ahí alguien encuentra el escrito de Mendel y entonces se le reconoce al espíritu a Mendel y por eso se me olvida el nombre del otro finalmente el el que descubre el gene es Mendel su conocimiento su descubrimiento científico trasciende y impliquece la cultura humana en Europa y de ahí al resto del mundo su aportación a la ciencia trasciende y forma parte del cuerpo el conocimiento que se usa alguien preguntó al final del video de la clase pasada el video del perdillón donde hablamos del cero cuando mencionan el cero representamos así para no confundirlo con la O en la época de las computadoras alguien y yo nos hablamos de una raya en el y este es un cero no es un A esto es un A esto es un C alguien preguntó por el cero descubierto por los mayas y yo respondí que es interesante que los mayas hayan descubierto conocido y manejado el cero lo cual permitió conseguir cantidades muy grandes por ejemplo de tiempo su calendario por eso es tan preciso mucho más preciso que el calendario gregoriano que usamos actualmente en occidente pero el concepto del cero de los mayas no trascendió desapareció de la cultura incluso de la misma cultura maya cuando se redescubre ya el cero ya estaba el cero es un viento por los indios ya estaba dentro de la cultura humana global entonces se redescubre pero ese descubrimiento maya no trascendió eso le pudo haber pasado a Mende eso le pudo haber pasado a Mende pero le descubre y los trabajos de Mende y se le reconoce y se construye a partir de la teoría medeliana toda la teoría genética incluso la genética molecular se basa en la teoría medeliana que es una teoría directamente escrita en el cuadro matemático y eso lo tomo por lo siguiente si uno revisa el libro de Darwin sobre el origen de las especies por medio de la selección natural encuentra uno que está escrito de manera en prosa en inglés de manera similar a como está escrito el que les mostré en un principio al hacer la prueba de la magnitud de la pantalla y aquí está el libro ahora se puede bajar la pantalla para empezar el pizarrón y para avanzar la pantalla la variación de los animales y las plantas bajo la domesticación le podemos cambiar mejor la forma y ahí ya lo vamos dentro de la pantalla la variación de los animales y plantas bajo la domesticación volumen 1 por Charles Darwin escrito en dos volúmenes por cierto es la segunda edición bueno una versión de la segunda edición una versión digital y esta es la forma en la que bueno lo que describen los capítulos el pony de Edward Shire y aquí habla de las características anatómicas la cabeza del del cerdo japonés o enmascarada aquí hay una manipulación la cabeza de Born no que es Born y aquí habla de las características describe las características de diferentes organismos de diferentes animales domésticos conejos que más conejos muchos conejos estudió muchos conejos la la escápula el esternón las vértebras ah palomas estudió palomas estudió aves también muchas partes de las palomas más palomas ¿sí? bueno son otras aves es decir hace un estudio muy detallado de diferentes aves si sabes estudió las aves Darwin ahí está ahí está es el libro y a través de esta este estudio anatómico de los animales domésticos de parecidos que hay en diferentes lugares se da cuenta que es producto son producto las diferencias de la selección que hacen los granjeros ingleses o los granjeros franceses o los granjeros japoneses a partir de especies silvestres es ahí cuando a partir de su viaje en el libro está escrito la variación aquí está el viaje en el libro a partir de las observaciones que hace en su viaje está escrito de manera similar a como escribió sobre el origen de las especies igual en otro libro el libro de la variación de las especies aquí está es una es la bibliografía me voy a pasar el capítulo y está en la página 75 las variedades antiguas del perro también los perros han cambiado en un tiempo porque los han cambiado los humanos bueno han seleccionado los que les gustan y los que no si no los matan no los reproducen no los cruzan ya está el perrito y juegan con él pero no lo cruzan no se reproducen no pasa lo que descubrió como genes entonces vamos a ver aquí empieza el texto vean el título del capítulo ah perros y garros además ducks and cats o sea tiene el título un poco largo ya saben para su servicio o su proyecto no importa que el título sea chiquito o grandote ahora vamos a ver el texto si hay números pero está hablando de fechas 1845 por acá hay otra fecha 1710 bueno yo vi la de arriba entonces la de abajo 1780 acá hay otra fecha que es una referencia 1855 son referencias de trabajos de otros naturalistas o sea si vemos números pero los números son fechas vamos a ver habla de modelos en el museo británico en Egipto son puras descripciones descripciones escritas en prosa de las características de los organismos esto que pusimos aquí la variabilidad variedades de los organismos que están reproduciendo los granjeros entonces habla de características y características y compara y analiza no vemos más números que los de las fechas no veo ecuaciones pero lo que está hablando en este libro y en el libro sobre el origen de las especies es de dependencias depende depende dependencias entre cosas que además pueden tener cantidades puede haber una diferente cantidad de características ¿bien? entonces hay cantidades ¿hay matemáticas ahí? vamos les voy a mostrar no recuerdo si les mostré o lo voy a hacer ahora otro libro que tengo por acá que es este ¿si lo vimos? ¿se es el libro? estoy en la página sin momento ¿cómo decía el libro? Filosofía y Natural es principio de matemática principios matemáticos de la filosofía natural por Isaac Newton del Trinity College aquí abajo Trinity College en Cambridge profesor educaciano en Sociedad y de la Real Sociedad profesor educaciano de la Real Sociedad 1686 o sea previo a Mender previo a Dado por supuesto no existía la biología tampoco formalmente existía la física este no es aunque es un libro de física de hecho es uno de los libros fundadores de la física no dice física dice filosofía natural ah matemática es una descripción matemática de la naturaleza de cómo funciona la naturaleza que es lo que ahora nos dicen que hace la física o que es la física la física es el estudio de cómo funciona la naturaleza y usa herramientas matemáticas en este libro Newton desarrolla el cálculo lo hace realmente porque él está motivado porque quiere entender cómo funciona el sistema solar las órbitas de los planetas a fondo del sol ya 1686 posterior a Copérnico 1514 y 1543 es cuando publica la teoría heliocéntrica propone órbitas circulares pero Kepler en 1609 demuestra que había que hacer una corrección del modelo de Copérnico Copérnico no estaba equivocado realmente estaba ligeramente equivocado porque no estaba equivocado que digan no, no, no no, no no es el la tierra una cajera alrededor del sol es el sol el que lleva alrededor de la tierra no, eso fue lo que demostró que era falso lo demostró Copérnico cuando lo demostró matemáticamente por cierto porque demostró que la tierra se movía él propuso que la tierra se movía ¿ustedes dicen que la tierra se movía? ¿que la tierra está rotando? ¿lo sienten? ¿que la tierra gira o se traslada alrededor del sol? ¿sienten que vamos así? no no lo sentimos ¿qué es lo que vemos? ¿qué es lo que ven nuestros ojos que se han de comer los misanos? vemos que el sol en la mañana está en un lado en el sol en la tarde está en el otro y a mediodía está en medio o en algún lugar por el medio pareciera que está girando alrededor nuestro estamos en el centro por eso que los sumerios los babilonios los griegos los egipcios los romanos y los italianos bueno tampoco existía Italia en tiempos de Galileo tampoco existía Polonia en tiempos de Copérnico el mapa geográfico y político ha cambiado en el mundo pero vamos en tiempos de Copérnico la gente suponía que todo se movía alrededor de ellos las estrellas el sol la luna lo que encuentra Copérnico al revisar matemáticas con una revista de matemáticas la geometría al revisar geométricamente las observaciones que hizo las que habían dicho otros astrónomos o astrólogos se llamaban entonces que se llamaban astrónomos se llamaban astrólogos contemporáneos a su época o anteriores que tan anteriores él revisó las observaciones de los muros así anteriores muy antiguos y así una revisión de observaciones a lo largo de miles de años literalmente encontró que no cuadraba el hecho de que la tierra estuviera en el centro y el sol la luna y las estrellas giraban alrededor de la tierra había ahí algo raro aquí luego hablamos de ello en otra ocasión el hecho es que lo que dice es que para poder entenderlo mejor tengo que cambiar de posición a la tierra y si pongo a la tierra girando alrededor del sol y ¿saben qué? lo único que gira alrededor de la tierra es la luna el sol y las estrellas giran el sol no gira sino que es la tierra y las estrellas que giran alrededor del sol ahí había un pequeño error en cuanto al concepto genérico y giran en círculos cuando llega Kepler alrededor de 50 años después de la muerte de Copérnico lee los libros el libro de Copérnico porque de hecho Copérnico escribió formalmente de eso de astronomía escribió un libro no más ¿por qué? porque a los dos meses se murió cuando lo escribió fue como Darwin Darwin el día que lo hizo una década de los 30 en 1833 terminó el día más o menos 19 o 36 y el libro lo publicó en el 59 fueron más de 20 años casi 30 años no tenía prisa no lo que pasa es que tuvo que pensar de mucho no se creía él a sí mismo lo que estaba viendo algo similar le pasó a Copérnico la primera vez que lo escribe es en un papel en seis papelitos en 1514 cuando finalmente lo hace el libro de entrada ya está un libro muy grueso porque es mucho lo que escribe mucho los cálculos geométricos que hace y lo publica se publica en 1543 el mismo año en el que muere entonces Kepler lo que se da cuenta es que hay un pequeño pequeño error en Copérnico que no es que la tierra esté en el centro y el sol gire alrededor de la tierra no la tierra gira alrededor del sol pero no en círculos sino en elipses estando el sol en uno de los focos de la elipse una elipse tiene dos centros no hay dos focos y un centro los focos están en el eje más largo de la elipse entonces la tierra gira alrededor y los demás planetas ya uno mencionó en otros planetas no quería decir pero ya lo dije gira alrededor del sol en eliches entonces es eso es lo que quiere entender Newton ¿cómo? ¿por qué son elipses? ¿por qué son elipses? sino círculos y además ya habían observado desde la antigüedad los astrólogos y luego los astrónomos como el mismo Kepler el mismo Galileo y Newton también Galileo y Copérnico que los planetas varía su rapidez o velocidad de movimiento alrededor del sol o incluso aunque pensáramos que fuera alrededor de la tierra lo que uno observa es que el movimiento no es constante varía a veces más rápido a veces más lento eso era lo que quería entender Newton y para eso tuvo que inventar una nueva herramienta matemática y está en este libro que les estoy mostrando filosofía naturalis principia matemática ahí está y para explicarlo finalmente usa esa herramienta matemática y plantea cuatro leyes del movimiento curiosamente ya no solamente de los planetas sino de todo en el universo si las cosas cambian o se mueven en el universo es porque dependen de cuatro postulados en particular el cuarto solamente tiene que ver con los objetos astronómicos no con objetos más pequeños que los astronómicos pero salvo esta cuarta ley las otras tres se aplican a todo al plumón al borrador al celular a mí mismo se aplican esas cuatro esas tres primeras de ellas se aplican a todo y aquí están ojo las desarrolla con herramientas matemáticas tanto que inventan una nueva herramienta matemática de cálculos primera ley de Newton ahí está ¿cómo lo escribió? en latín luego la escribió también en inglés hizo la traducción de su libro al inglés la publicó años después está en latín todos los cuerpos persisten en su movimiento uniforme y directo o recto en cantidad a menos que algo lo cambie mutar es cambio una mutación genética es un cambio genético un cambio no está mismo es decir ah aquí está el plumón va a permanecer el movimiento al menos que algo lo cambie movimiento rectilíneo al menos que algo lo cambie ¿qué lo cambió? por cierto un tornillo que está aquí ya por eso no se pudo seguir en línea recta cambió su movimiento aquí está se aplica ¿es una ley de la naturaleza? sí no hay manera de violarla no hay de que le suelte una lana a la madre naturaleza no, no ahí sí la corrupción no funciona ley segunda la segunda ley de Newton ¿la recuerdan? ¿sí se acuerdan cuál es la segunda ley de Newton? ahí están para que la recordemos ajá así están acordando mutación de modos proporcionales es el mod chimprese et fieri secund linean recta o avis y la imprimitura está escrita del mismo modo que Darwin escribió sus libros no está en símbolos matemáticos aunque aunque sí usó la matemática de hecho ahí están algunas gráficas y les muestro ahí va ahí está el desarrollo del campo de manera gráfica más adelante está lo demás nada más que lo presenta lo escribió muy chistoso como filósofo primero dice las conclusiones y luego argumenta matemáticamente digo esto con base en todo lo demás ¿correcto? y al final al final del libro explica el movimiento de los planetas ya ahí también de manera gramatical de manera en prosa describe la cuarta ley que es la ley de la orientación de la zona hay diferentes formas de expresar pensamiento matemático ya sean las proporciones pitagóricas o cualquier otro fenómeno como puede ser la herencia genética la herencia biológica o la evolución de los seres vivos o la relación entre organismos en un entorno en un ambiente la ecología o el desarrollo de organismos conforme van creciendo una vez que aparecen los vivos la embriología todo lo podemos representar porque además todo lo estamos ya coincidiendo como que este fenómeno este proceso biológico depende de que algo lo reproduzca o de él dependen otras cosas estamos hablando en lenguaje matemático y depende de x ahora puede ser que quizá si estamos hablando de que hay dos variables adicionales a la que depende de esta podría ser que y depende de x y quizá de la sumatoria con z hay fenómenos naturales que nos demuestren que si pueden depender de más de una variable si tenemos una ecuación que tal vez han visto en otros cursos que es esta la ley general de los gases otra ley de la fuerza escrita en lenguaje matemático alfanumérico la presión depende de la constante de los gases de la temperatura del sistema de la masa del sistema y su relación con el espacio que ocupa en el universo es decir depende de dos variables la temperatura la temperatura cambia por ejemplo en la tierra la temperatura a lo largo del día no es igual y el volumen podría estar cambiando si por ejemplo cuando un gas se calienta lo que es la temperatura el volumen aumenta quiere decir que la presión que haya en un sistema gaseoso va a depender de estas dos variables o sea no necesariamente dependen de una sola variable la apreciación depende de la variabilidad esta sería una ecuación simple de Y es igual a X que quizá depende de otros números que son constantes R es la constante de los gases por semana constante y N es la cantidad de materia que es por ahí los termóinanos que la materia no se realiza esto y eso también se transforma toda la cantidad de materia en un sistema debería permanecer constante entonces esta es una constante esta es otra constante pues aquí quizá haya una constante llamemos de M y quizá de otro número que no necesariamente sea una variable sino otra constante y eso que ya le vieron clara de que de recta bueno yo puedo representarlo de manera ecuacional en forma de una ecuación o lo puedo representar de manera gráfica es lo mismo finalmente entonces la matemática es una herramienta que es una especie de idioma o de lenguaje que se puede escribir en diferentes dialectos vamos a decir un dialecto alfanumérico un dialecto gráfico un dialecto alfanumérico un dialecto gráfico ¿bien? ahora y de esta manera podemos ver que hay matemáticas en la teoría de la evolución de Darwin igualas y hay matemáticas en cualquier teoría biológica que le llame en cualquier libro o cualquier artículo científico vamos a quedarnos hasta aquí en esta parte y lo que van a hacer es lo siguiente vamos a buscar vamos a empezar a usar las matemáticas para describir a la naturaleza van a hacer una actividad háganla por equipos de preferencia ¿qué tanto observan y miran cuando están en la universidad? ¿qué tanto miran como biólogos? si no lo han hecho antes vamos a pensar y veamos los conocidos de biólogo no de arquitecto no de sociólogo del arquitecto estaríamos viendo edificios de sociólogo estaríamos sentados en una banca viendo a los demás si son curiosos y metiches entonces sean sociólogos o psicólogos psicólogos sociales son doblemente curiosos y doblemente técnicos tengo muy buenos amigos sociólogos psicólogos de la psicología social ¿cuál es la actividad? la actividad va a ser la siguiente van a en equipos van a ver cuántas son cuánta cantidad de espacios que podríamos llamar naturales o de tipo natural hay en la unidad como le llaman en el campo en el terreno de la nación ¿qué tipo de ciclo natural no construcciones? cierto que no es natural porque está totalmente perturbado los jardines son artificiales muchas de las plantas son sembradas o plantadas la diferencia es como la pongo en semilla o en un organismo siembro la semilla planto la planta el lenguaje significa mucho voy a plantar una semilla no voy a sembrar una planta tampoco entonces consigan un mapa de la unidad y vean la proporción de espacio natural o de tipo natural contra espacio artificial y en eso vean y empiecen a contar ¿qué van a contar? no vamos a contar las áreas porque habría que empezar a medir y eso puede ser un tanto complicado pero poder hacer por ejemplo es conseguir si a través de Google Maps o de Google Earth pueden conseguir de una fotografía satelital de la unidad y de ahí con una regla empiezan a medir viene la escala normalmente en el mapa digital entonces podrían con una regla y con la escala podrían calcular las áreas como le llaman en el urbanismo las áreas verdes y aunque yo aquí veo áreas que no están muy áreas verdes que no están muy verdes cuando paso por la universidad en diferentes lugares y veo los jardines soy biólogo y tengo la deformación mental del biólogo y me no crean o si me van a creer me perturba mucho ver cómo cuidan los jardines podríamos hacer de hecho un estudio sobre el cuidado de los jardines y sustentado o construido con herramientas matemáticas de esas áreas verdes cuánto realmente es verde y cuánto no podríamos ir más allá ver qué tan emocionado está la diversidad de organismos la diversidad de especies de eso depende dicen los ecólogos la salud de un ecosistema quizá nos sirva la matemática vamos a comenzar a hacerlo y tomemos a la unidad del campus como nuestro campus como nuestro laboratorio el laboratorio es ese espacio de cuatro paredes techo piso y un montón de cosas adentro donde trabajan no necesariamente el laboratorio es el lugar donde trabajan es el lugar donde estudian es el laboratorio para un piólogo muchas veces el laboratorio es el campo entonces para no tener que ir a las salidas de campo porque además no está programada salidas de campo en matemáticas imagínense que vayamos a pedir vamos a hacer la salida de matemáticas ¿qué? ¿de cuál sumaron? entonces hagamos esa actividad comenzamos comiencen por conseguir el mapa y comiencen a calcular primero las áreas para leer las proporciones y eso lo vemos la próxima semana ya los primeros datos que tengan y con eso nosotros vamos a ir trabajando en lo que vamos avanzando en la parte conceptual o teórica de curso nos vemos el martes en el C010 gracias